Estefany Salas está feliz por asesorar a Carla Estrada para la serie de su abuela Doña Silvia Pinal y nos dice si ella será la que interprete a la última diva del cine mexicano Sí, fui el otro día a platicar con ella, ya tiene, ya tiene un poquitín yo estoy realmente muy ocupada con la serie La Piloto entonces me di un espacio para... Eso, la verdad, si ella necesita pues asesoría o algunas cuestiones como de entrevista familiar, personal con todo gusto, yo la voy a apoyar entonces estuve un ratito por ahí y ya pues hasta ahí llega Se dice que te buscan para el papel más bien, te buscan para interpretar a Doña Silvia ¿Quién sabe? La verdad es que van a ser varias etapas yo encantada de la vida, mientras pueda también y se ven todas las cosas y nada, qué bueno, me da mucho gusto Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Estefani Salas triunfa como diseñadora de modas a nivel mundial y recientemente se ha mostrado muy enamorada ¿Pero qué piensa su madre de esta vida? ¿Acaso ya la ve en el altar próximamente? Salas responde Realmente yo en México, así que digas lo puedo disfrutar, no pero muy contenta, siempre uno es feliz mientras los hijos lo tienen ¿Esa es tu hija casada, con toda esa estabilidad que tiene, con su carrera ya terminada ¿Tú ya la ves en el altar, Estefani? Ay, quién sabe, la verdad, no creo ahorita, ojalá después, pero pues cada quien y sí, sí, pues ahí estaremos Yo la verdad no puedo opinar, yo la veo bien, la veo muy chambeadora eso sí la veo de aquí a allá, o sea, viaja demasiado y digo honestamente, así que digas ya ahorita dedicarse al hogar Y ahora que Luis Miguel autorizó llevar su vida a una serie Estefani Salas estaría dispuesta a contar su historia real que vivió con el sol hace décadas y que dio frutos de una hija Vean lo que responde Pero en esa serie así, ¿te gustaría participar? Dijo de tu hija, no te iba a estar, que iba a hablar de todo Muy bien, muy bien, salió muy bien de lo que Con imágenes e información para La Cuchara, Anachely Cisneros ¡Gracias!